... SORTU será registrada como cualquier otro partido después de que hoy haya sido legalizada. El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de SORTU. Entiende que el Supremo no tuvo en cuenta el derecho de participación política de los miembros del partido de la izquierda abertzana. La legalización ha provocado una evidente división a Maya Chezarreta en el tribunal que ha tomado esta decisión. El Tribunal Constitucional, sin consenso, 6-5, y justo antes de su renovación ha decidido cerrar un ciclo de 10 años de ilegalización del partido político de la izquierda abertzale. Gabón, noticia política de alcance que afecta directamente a la izquierda abertzale que, sin embargo, no hará declaraciones hasta mañana. El resto de partidos lo han hecho ya. Gobierno español, PP y UPyD no están de acuerdo con el fallo, pero el resto cree que será positivo para la pacificación. Es que esta sentencia lo que viene a ratificar es algo que en la realidad en Euskadi ya se estaba produciendo, que es que el mundo de la izquierda abertzale estaba haciendo política. No vamos a decir que llega tarde porque nada hay que sea irresoluble o irreversible, pero sí que se ha hecho esperar demasiado. Acatamos, pero discrepamos de esta sentencia. También como ministro del Interior debo manifestar claramente mi discrepancia con ese fallo. Hace algo más de un año el Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu como partido político. Hoy el Constitucional ha anulado esa sentencia. Eso supone de facto la legalización de la formación abertzale, aunque el fallo a favor de Sortu ha estado ajustado, tanto que el resultado a Maya Echezarreta ha sido de 6 a 5. Así, el alto tribunal ha decidido dar amparo a Sortu en apenas tres sesiones. El fallo ha llegado a las 5 y media de la tarde y con dos argumentos. Primero, declara vulnerado el derecho de asociación. Segundo, ordena restablecer ese derecho fundamental que negó el Tribunal Supremo cuando rechazó legalizar el nuevo partido político. Este es el fallo. La sentencia estará lista en unos días y traerá consigo tres votos particulares de magistrados que discrepan. La clave de la sentencia será que por primera vez la izquierda abertzale ha hecho una condena expresa de la violencia de ETA. La base de la sentencia ha sido descrita por la magistrada Elisa Pérez Vera, a punto de ser sustituida en la renovación que ya están negociando PP y PSOE. Pero antes, el Tribunal Constitucional hoy ha dado por cerrado un ciclo de 10 años de ilegalización entre HB y Sortu. El alto tribunal da por abierto un nuevo tiempo. Ha sido una tarde de reacciones. El gobierno vasco ha dicho que el Constitucional ha ratificado lo que ya era una realidad con Bildu y a Mayur en las instituciones. Esta sentencia, de alguna manera, legaliza y ratifica una realidad que ya existía en Euskadi y en España. Y también, por otro lado, sería deseable que la legalización de Sortu produjera, de alguna manera, un impulso, un imbuirse en los principios democráticos que vienen recogidos en los estatutos de este nuevo partido. Todos los partidos, salvo PP y UPyD, han recibido la noticia como algo positivo que puede contribuir a consolidar la paz. Entienden que la sentencia da carácter jurídico a lo que ya ocurre en la práctica, la participación política de la izquierda abertzale. Para el PNV, el Constitucional da la razón a su tesis de que no toda la izquierda abertzale es ETA. Se reestablece esta situación política que siempre hemos reivindicado que permite a esta izquierda abertzale estrictamente política o a esta expresión estrictamente política de la izquierda abertzale actuar con libertad. Los socialistas creen que ayudará al final de la violencia. Los populares, justo lo contrario. Sin duda alguna va a contribuir a acelerar el proceso de fin de la violencia de forma definitiva que hagan realidad con los hechos las contundentes expresiones que reflejaban sus estatutos. Creemos que lo que hace falta es que ETA se disuelva, que entregue las armas, que reconozca el daño causado y que mientras no haga esto, una legalización de estas características no contribuye a avanzar en esa dirección. Rosa Díez considera un escándalo que el Tribunal Constitucional corrija al Supremo. A mí me parece escandaloso que el Tribunal Constitucional actúe de esta manera, vulnere la legalidad. Pedirán endurecer la ley de partidos. Es que Eranitza y Aralar ven un avance. Cuando hablamos de la buena dirección hablamos de la consecución de la normalización política total en Euskal Herria, pero sin olvidar que no es el paso definitivo porque el problema de fondo sigue estando, que es la ley de partidos. Además, ETA y Alternativa critican la tardanza. Locarri afirma que ya no hay excusa si es hora de la política con mayúsculas y Sortu dará su valoración mañana. Dos ministros, el de Interior y el de Justicia, han mostrado su más absoluta discrepancia con el fallo del Constitucional. El Gobierno espera conocer la totalidad de la sentencia, pero anuncia que tomará las medidas que sean necesarias para que no se produzca, han dicho, un fraude de ley. Evidentemente, los fundamentos jurídicos deben ser estudiados, deben ser conocidos, porque en su caso, ante la eventualidad de que en el futuro se dieran circunstancias que ocurrieran en esos fundamentos jurídicos, servirían de base para una eventual demanda de ilegalización sobrevenida. Es la segunda vez que el Constitucional revoca una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con la izquierda berçale. Bildu llegó al Constitucional hace 13 meses, tras la sentencia que prohibía su inscripción como partido político, aunque la formación nacía mucho antes. Febrero de 2011. Sortu presenta sus estatutos ante el resto de partidos, excepto PP y PSE, y ante representantes sindicales y sociales. La nueva formación apuesta exclusivamente por las vías democráticas y políticas. La izquierda berçale rechaza y se opone al uso de la violencia. Eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera. En 48 horas, Sortu da a conocer su logotipo y registra sus estatutos en el Ministerio del Interior. Sortu no es ninguna sucesión de nadie. La nueva marca de la izquierda berçale es bien acogida entre los partidos nacionalistas. Que sea legal cuanto antes. Con cautela por los socialistas vascos. Si dan los pasos y se integran plenamente en el sistema democrático, bienvenidos sean. Y con el abierto rechazo de los populares. La culpa de que no sean legales la tiene ETA. El Endakari inicia una ronda de contactos con los partidos para analizar la situación y Sortu provoca discrepancias entre el PP y el Partido Socialista de Euskadi. El 19 de febrero, miles de personas reclaman la legalización de Sortu. Solo dos días antes, el Ministerio del Interior había remitido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado informes que aseguran que la formación está controlada por ETA. En un mes, el caso llega al Supremo y comienza la vista oral. Lo que se está solicitando es una ilegalización preventiva. El día 23 de marzo, la Sala del 61 acuerda la ilegalización de Sortu. La sentencia considera que la nueva formación es la continuación de Batasuna. No puedo ocultar la satisfacción del Gobierno por esta sentencia. No es una resolución unánime. Por primera vez, los magistrados se encuentran divididos. Nueve votan a favor de la ilegalización y siete en contra. La izquierda, Berchale, denuncia que es una sentencia política. Nuestra apuesta no tiene marcha atrás. En abril, miles de personas piden otra vez la legalización de Sortu y en mayo la formación presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.